Los aficionados a las motocicletas personalizadas están de en hora en buena. Roma, capital italiana, exhibe centenares de motocicletas personalizadas de todos los estilos y géneros, junto a varias decenas de coches antiguos. La exposición de motos personalizadas de la ciudad eterna exhibe centenares de motos personalizadas de todos los estilos y géneros en Roma. Choppers, cruceros, cafe-racers, bobers, baggers, lowriders, club styles y scramblers personalizadas se exhiben en medio de escenarios inspirados en películas, desde la Nueva York de la década de 1920 hasta el salvaje oeste. Tenemos estas club styles de la marca Harley Davidson y también estas clásicas, las que, en mi opinión, son más bonitas. Viejos modelos, motos de la década de 1940 hasta la actualidad, algunas restauradas por entusiastas. Esto es, para mí, el corazón de la personalización, porque trabajas con piezas hechas a mano. Eso es excepcional, es una locura. Todas y cada una de las piezas que sirven para personalizar estas motocicletas son piezas únicas que cuentan una historia. Las personalizaciones que adornan estos vehículos son elaboradas por artistas cuyo trabajo puede satisfacer cualquier pedido, por extravagante que sea. Hemos venido para demostrar que se puede hacer con la aerográfica y el grabado. Muchos aficionados a las dos ruedas también se sienten atraídos por el estilo de vida tradicionalmente asociado a los moteros. La moto personalizada expresa un estilo de vida, pero también se deja cambiar en función de tus experiencias. Empecé con una moto al inicio del viaje. Luego paré en eventos como este o en otras partes del mundo. Y en todos estos lugares, artistas como este que pintó mi moto añaden algo. La moto está en plena transformación, como tu vida misma, que se transforma cuando viajas. Las motos personalizadas son una evolución natural de la Chopper, que apareció por primera vez en Estados Unidos durante la década de 1950. La exposición en Roma ha traído a más de 200 exhibidores de toda Italia, que presenta sus motocicletas junto a unos 40 coches antiguos estadounidenses. CGTN en español. MUA. MUA.